A otro que Jehová lo está llamando es a Cosculluela, Cosculluela, Jehová te está llamando Cosculluela, Jehová te está llamando hace tiempo ¿No has visto cómo te ha visitado el Señor, Cosculluela? ¿No has visto cómo el Espíritu Santo te ha tocado el corazón? ¿No has visto y no has oído las palabras que te he dado en oculto y en secreto Por vasos míos? ¿Seguirás con la dureza de tu corazón? No, porque tú no me engañas a mí, dice el Señor Tú podrás hablar bonito, pero no me engañas Así te dice el Señor Así te dice el Señor, porque Dios me mostró una visión contigo Y la tengo escrita también Tú serás el próximo que saldrás con casos legales Si no te arrepientes pronto Tú eres el próximo Tú eres el próximo Contigo va a tratar Dios con mano dura Así ha dicho Jehová de los ejércitos en el día de hoy Tú serás el próximo Tú serás uno de ellos Dios me lo mostró y hay otro No lo puedo decir ahora Porque Dios me dice que no lo diga Pero contigo Dios me dio permiso Tú serás el próximo Porque Dios te lleva llamando y llamando y llamando Y llamando Por ti se han derramado lágrimas en oración A ti no te han matado porque Jehová te está cubriendo Pero la cobertura se va a quitar Va a ser quitada Porque no para siempre contenderá el hombre No para siempre contenderá el Espíritu Santo con el hombre No para siempre contenderá el Espíritu Santo No para siempre contenderá el Espíritu Santo